Saludos amigos y amigas, en esta ocasión vamos a ver sobre el empirismo, tomando a dos autores en la edad moderna, John Locke y David Hume. Comencemos con Locke. Locke es conocido como padre del liberalismo inglés, fue muy conocida por sus tesis liberales en cuanto a la política, era seguidor del contrato social como tal, partidario de, y tesis por la libertad de cada uno de los ciudadanos y de la forma como debería manejarse o gobernarse la sociedad. Sin embargo también fue muy reconocido como seguidor del empirismo, postura epistemológica que en esa época contradecía el racionalismo. Más que contradecir, decía que era una forma más factible o científica de llegar a la realidad. El empirismo nos dice que el conocimiento de primera mano es el conocimiento que nos llega a partir de los sentidos y de nuestra experiencia. A lo mejor si tú reflexionas sobre una idea puede ser o puede no ser cierta, pero lo que nos están mostrando los sentidos, si yo estoy viendo un árbol verde, el árbol es verde. Más allá de si yo me pongo a pensar será verde porque hay sábila y la sábila viene y se mete en el árbol y esa savia es la que le da la pigmentación. No, o sea, tú lo estás viendo, si es verde es verde, ya. No hay necesidad de tanta trascendencia de pensamiento. La información que nos llega por medio de los sentidos es lo que hay, es la forma más directa de conocimiento, sin intermediarios mentales, sin intermediarios de reflexión. Es un conocimiento directo, por ende va a ser más probable que sea un conocimiento cierto, un conocimiento verdadero. Locke decía que somos como un tablero en blanco, la famosa teoría de la tabula rasa. Somos un tablero en blanco y es por medio de la experiencia que ese tablero, que ese canvas, se va tinturando y van apareciendo los colores de la experiencia que van a marcar lo que es la pintura de nuestra vida. Pero al nacer nacemos en blanco solamente con un par de reflejos. De resto, los aprendizajes lo tenemos por medio de la experiencia y los sentidos. Él decía también, más allá de la parte empírica, que sí, tenía una tesis sobre el procesamiento del pensamiento y la información. Él dice que existen ideas y estas ideas se dividen en simples y complejas. Las ideas simples se dividen en ideas de reflexión e ideas de sensación. Una idea simple es tal cual como yo percibo la realidad o como yo reflexiono acerca de esa realidad primaria. Las ideas complejas van a ser aglomeraciones o agrupaciones de estas ideas simples y son las que forman este pensamiento que nosotros tenemos como homo sapiens que somos. Entonces, John Locke, gran aporte a la psicología, retomar estos principios empiristas después de la Edad Media en el cual los sentidos eran tildados como algo no debido porque te llevaban a este mundo que era fuente de pecado. John Locke retoma el valor de la experiencia y de los sentidos como fuente primaria y objetiva de llegar al conocimiento. David Hume, escocés, sigue la tradición empirista. Él la lleva a un extremo siendo escéptico. El escepticismo es una postura filosófica la cual duda y critica el conocimiento hasta tener suficiente evidencia para poder comprobar que eso es o no es así. Sin embargo, el escepticismo lleva al empirismo a un extremo prácticamente donde el conocimiento no va a ser posible porque para poder llegar al conocimiento verdadero hay que tener tantas evidencias, tantas muestras que se hace casi imposible llegar a un conocimiento verdadero. Hume retoma básicamente las posturas de Locke. Él sí habla acerca también de las ideas pero dice que hay impresiones e ideas pero es muy similar a la clasificación de Locke. Hume también nos habla acerca del principio de causalidad que nos dice que si existe una causa, esa causa va a tener una consecuencia y si vemos que esa causa se repite muchas veces probablemente la consecuencia vaya a ser la misma. Sin embargo, Hume estaba en contra del principio de causalidad porque no es una fuente verdaderamente confiable de conocimiento. Por ejemplo, si yo cada vez que veo el cielo y está oscuro veo que llueve y la próxima vez que veo el cielo oscuro llueve y la próxima vez y así varias veces por este principio de causalidad que se da a partir del hábito yo puedo llegar a creer que cada vez que el cielo está oscuro va a llover. Pero puede ser que la próxima vez que veo el cielo oscuro no llueva. Ahí se corta ese principio. El principio de causalidad se da por el hábito de que se repite causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto pero no necesariamente es así. No necesariamente tenga eso la característica científica de probarlo como un conocimiento verdadero. Es simplemente que el hábito nos muestra que es así pero podría no llegar a ser así. Entonces, grandes aportes de los empiristas es retomar la experiencia como fuente de conocimiento retomar los sentidos como manera en la cual el conocimiento puede ser comprobado y asimilado como tal. Gracias. 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 Gracias.